Hola, soy el Dr. Bob Connors, cirujano y presidente del Hospital de Niños Helen DeVos. Hemos creado este video para responder a preguntas frecuentes y mostrarle lo que puede prever durante la estadía de su familia con nosotros. Tenemos el conocimiento, la dedicación y la comprensión que se necesitan para brindar a los niños la mejor atención. En nombre de todo el personal, le damos la bienvenida. Esperamos trabajar en conjunto con usted para beneficio de su hijo o hija. Para restaurar la salud de los niños, se requiere la mejor tecnología, el compromiso de un personal altamente capacitado y la comprensión y experiencia de médicos líderes en sus áreas de especialización. En el Hospital de Niños Helen DeVos, estos elementos se combinan en un entorno de afecto y comprensión que ofrece la mejor atención médica a bebés, niños y adolescentes. Somos el hospital de niños más grande del oeste de Michigan y nos dedicamos a mantenerlos cómodos y seguros durante su estadía con nosotros. Cada uno de nuestros pacientes y sus familias reciben los servicios de un equipo de profesionales altamente capacitados, incluyendo médicos, enfermeros, especialistas en vida del niño, terapeutas, voluntarios, dietistas, personal de seguridad, intérpretes, asistentes sociales y personal de servicios pastorales. Atender a los niños y a sus familias es nuestra principal prioridad. Nuestro hospital brinda una atención centrada en la familia. Pensamos que la mejor manera de atender a los niños es trabajando en conjunto con sus familias. Es por esto que las personas más importantes en el equipo de atención médica son justamente usted y su hijo o hija. Contamos con que usted se comunique con nosotros, tome decisiones con conocimiento de causa y sea quien mejor intercede por su hijo o hija. Por favor, díganos lo que él o ella siente, piensa y necesita. La información que usted nos dé puede causar un impacto muy positivo. Haga su parte como integrante del equipo de atención médica de su hijo o hija. Si tiene preguntas o inquietudes, expréselas. Queremos oír lo que tenga que decirnos. Como parte de este trabajo en equipo, queremos mantener unidos a los niños y a sus familias, por lo que ustedes podrán estar juntos en todo momento, aún durante la noche. Trabajar en equipo significa compartir información. Durante la estadía de su hijo o hija, le explicaremos todo lo que hagamos, paso a paso. Por ejemplo, le diremos por qué le tomamos la presión arterial y lo que sentirá cuando lo hagamos. Le explicaremos por qué medimos y pesamos a los pacientes. Cuando le demos medicación, le diremos qué es y cómo le ayudará. Cada vez que hagamos algo, le diremos por qué, qué es y qué sentirá. Le pediremos información sobre la medicación actual de su hijo o hija, sus alergias y otras ocasiones en las que haya estado en el hospital. Para ayudar a nuestros pacientes a sentirse como en casa, les preguntaremos cuáles son sus preferencias en comidas, actividades y colores. Y hablaremos con ellos sobre sus hermanos y mascotas. Por supuesto, preguntaremos cómo se siente su hijo o hija. Siempre queremos saber lo que podemos hacer para ayudar a los niños a sentirse más cómodos. Y recuerde, los niños y sus padres pueden hacernos preguntas también. Pregúntenos lo que hacemos en el hospital o sobre los elementos que usamos. Pregúntenos quiénes somos, qué estamos haciendo y por qué. Pregúntenos cómo funciona el equipo del hospital, dónde iremos para hacer estudios o procedimientos, y cualquier otra cosa que quiera saber o que no entienda. También puede pedir ayuda. Algunas cosas fáciles de hacer en casa, como levantarse de la cama o ir al baño, son diferentes en el hospital. Si usted necesita ayuda, si un aparato está sonando o si su hijo o hija no se siente bien, presione el botón de llamada junto a la cama y un integrante del personal irá a su habitación. También puede pedir ayuda al especialista en vida del niño. Este profesional está capacitado para responder a preguntas sobre el tratamiento y el hospital en términos que los niños pueden entender. Un especialista en vida del niño a menudo está presente para ayudar a calmar a los pacientes durante estudios y procedimientos y puede ser igualmente beneficioso para hermanos y hermanas. Todo niño necesita divertirse. Hable con su enfermera sobre la posibilidad de visitar la sala de juegos. Los hermanos y hermanas sanos también podrán ir. Si su hijo o hija no puede ir a la sala de juegos, podemos llevar a su habitación películas, manualidades, juguetes, videojuegos y otras actividades divertidas. Cada día, los integrantes de su equipo de atención médica escribirán sus nombres en la pizarra blanca de su habitación y posiblemente también algunos planes de tratamiento. Los niños generalmente se sienten más cómodos cuando tienen una rutina. Trabajaremos en conjunto con usted para crear un programa diario. Usted también puede usar esta pizarra para anotar preguntas o cosas de las que quiera hablar. Siempre avísenos si su hijo o hija quiere salir de la habitación para que podamos ayudarle. Para permitir que su hijo o hija descanse bien, podemos ayudar a la familia a hacer un plan de visitas. Es bueno ver a amigos y parientes, pero los niños también necesitan reposo y estar a solas con su familia inmediata. En nuestro hospital, la seguridad siempre es parte del plan. Usted verá que nos lavamos o higienizamos las manos cada vez que entramos a su habitación. Por favor, lávese las manos frecuentemente y ayude a mantener a su hijo o hija fuera de peligro pidiendo a sus visitantes que también lo hagan. Esto es muy importante para mantener la salud de todos. Los parientes y amigos no deben venir de visita si tienen un resfrío, tos o cualquier enfermedad que pueda propagar gérmenes en el hospital. Proteja a su hijo o hija pidiendo a amigos y parientes que no vengan de visita a menos que estén sanos. En nuestro hospital hay muchas maneras de estar en contacto con parientes y amigos. Los pacientes y sus familias pueden hablar por teléfono o recibir tarjetas y cartas por correo. También pueden recibir correo electrónico mediante nuestra página de internet, el que se imprime y entrega personalmente. Otra manera de permanecer en contacto con sus seres queridos es el sistema de Care Pages, que permite a padres e hijos crear juntos una página gratuita de internet. La página especial de su hijo o hija le permite comunicar novedades, compartir fotos y recibir mensajes de parientes y amigos. La guía de recursos para la familia y el paquete informativo de bienvenida le ofrecen mayores datos sobre Care Pages y sobre otras maneras de permanecer en contacto. Este material contiene mucha información que puede hacer que su estadía sea más cómoda y placentera. Si tiene alguna duda, por favor pregunte. Nuestros pacientes y sus familias constituyen el núcleo de todo lo que hacemos. Con conocimiento, dedicación y comprensión, les brindamos la mejor atención posible. En el Hospital de Niños Helen DeVos, atender a su hijo o hija es nuestra principal prioridad. ¡Gracias por permitirnos hacerlo! ¡Gracias!